pedir una disculpa, no la tiene que pedir a través de las redes sociales. ¡Ah, qué chistosa! Insulta desde el periódico Reforma, pero pide una disculpa de un renglón ahí en la red social de X. ¡No, eso es trampa! ¡Ah, pero no solamente pide la disculpa! Dice, pido disculpa porque me lo pidieron, porque me lo pide el tribunal, pero no se ha aclarado esto y esto y esto, y me siento vulnerada. ¡No, señora! ¡No, señora Dreser! Aquí le dieron a usted una bofetada con guante blanco, porque fíjate que en algún momento nosotros sacamos incluso un texto que era un diccionario de vituperios, y ahí la señora Dreser estuvo al mismo nivel que Enrique Krause, al mismo nivel que Héctor Aguilar Camín y al mismo nivel que Francisco Martín Moreno, que son tres y con ella cuatro de los personajes que más han insultado al presidente López Obrador. ¡Ah, pero ahora que se propuso insultar, calumniar, dejar vituperar a Andrea Chávez, pues bueno, le salió el chirrión por el palito! Ahora el tribunal electoral determina que tiene que pagar una multa, pero también le dice a Andrea Chávez, ¡No, no eches campanas al vuelo porque voy a impugnar! A ver, pues no que se estaba atacando al Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma parte de ese Poder Judicial que ellos tanto han defendido, pero que ahora, como el tribunal no falló a favor de ella, entonces sí, cuidado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Denisse Dresser, ¿Por qué no fuiste a platicar con Margarita Zavala? ¿Por qué no fuiste a platicar con Felipe Calderón? Y le digo esto porque ellos son amigos, ellos son amigos. Denisse Dresser era una crítica tremenda de Enrique Peña Nieto y precisamente por eso en algún momento le hizo creer a la gente que era una crítica del sistema. No, ella era crítica solamente del PRI, pero era amiga del PAN, tiene muchísimas fotografías que circulan por las redes sociales donde está cabeza con cabeza, risa y risa ahí con sus amigos del PAN, particularmente con el matrimonio Calderón Zavala, ¿Pero qué cree que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial es justamente un amigo de ese matrimonio? Es un personaje que trabajó con Felipe Calderón, es un personaje, es Rodríguez Mondragón, va a seguir más lejos. No puede decir que es un asunto que tiene que ver con el poder ejecutivo, no es un asunto que ella pueda decir, es que tiene que ver con Morena, porque Morena los influenció. Nada de esto está ocurriendo, mi querido Toño, la verdad es que es una mujer que está por primera vez recibiendo una pequeña lección, y yo creo que esa disculpa tiene que publicarla en el periódico Reforma, tiene que tener mayor sustrato, tiene que tener mayor forma, no en una red social, mi querido Toño. Sí, no, en definitiva, no puede ser así, no puede tener de alguna otra forma alguna problemática mayor. Mira, quiero interrumpir rápidamente, Ricardo, porque hay una especie de conata ahorita, hay unas personas que se quieren tomar una foto ahí, pero era una problemática muy muy breve, simple y sencillamente se quieren tomar una foto con esta asociación Fujian, de ciudadanos chinos aquí en San Francisco, que vienen aquí a apoyar a su presidente y a su país, a Xi Jinping. Y bueno, pues quiero comentarles a ustedes, vamos a escuchar lo que dicen. Miren, hay muchísimas situaciones y planteamientos políticos de muchas partes y se entiende, a mí me gusta esto, que sea un mundo politizado, que no nos quedemos callados, que no solamente en México estemos ya de lo más politizados, sino que sea también en muchas partes del mundo, que haya esta participación siempre muy 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 fuerte. Yo quiero decirle que hay un grupo muy muy pequeño de mexicanos, pero que se adueñaron de esta esquina y eso me da mucho gusto. Dijeron, no, bueno, vamos a quedarnos aquí en esta esquina para los mexicanos que vayan a llegar. Efectivamente hay muchos ciudadanos chinos, pero aquí nos vamos a adueñar exactamente de esta esquina. Así que si usted quiere venir aquí en estos momentos, estamos en la esquina de Howard con la calle 4. Howard con la calle 4. Y esto que nos comentabas, querido Ricardo, sobre una de cal por todas las que van de arena de Denise, dice, bueno, eso y mucho más. Creo que las sanciones mínimas le van a multar con aproximadamente 21 mil pesos, que es lo que se gastaría a esta señora con Broso en una cena, evidentemente. Para ella pues eso no es nada. La verdad es que tal vez la única circunstancia que podría ser un poco más llamativa, que tuviera algún tipo de alcance, es que se le va a obligar a tomar clases de sensibilización sobre la violencia política en razón de género. Pero mire, le digo... Pero no entiende, Toño, no entiende, Denise no entiende, porque hoy mismo en la misma tribuna del periódico Reforma, vuelve a ser de las uñas, arremete contra Claudia Sheinbaum, y en la misma línea, en la misma línea dice que es una copia mal hecha del presidente López Obrador, y vuelve con esa misma retórica chafa, no le importa, no le interesa, en efecto, 20 mil pesos para ella no son nada, yo no sé cuánto le pagará Alejandro Junco de la Vega, pero es un personaje que no tiene argumentos. A mí, en algún momento, me llegó a gustar ciertos personajes de la derecha, no ella, Gabriel Zahid, por ejemplo, Tomás Segovia, Alejandro Rossi, ciertos personajes que tenían argumentos y que se podía debatir con ellos desde las ideas, pero estos personajes tienen ocurrencias por un lado e injurias por el otro, entonces no se puede debatir con estos personajes, no son reporteros, ya se descubrió, no son analistas, ya se descubrió, no son intelectuales, ya también se denunció. Entonces, ¿qué son? Simples y tristes opinólogos, no vale la pena que la gente esté leyendo este tipo de personajes, porque son unos auténticos malandrines de la pluma, lo están insultando desde esos medios de comunicación. No entiendo, Gabriel X. González acaba de compartir ese contenido, entonces no entienden para nada, mi querido Toño. Así es, así es, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto, querido Ricardo. Yo te quiero agradecer profundamente que hayas puesto el pecho ante las balas, ante tantas circunstancias aquí, en cuanto a nuestra comunicación, nuestra producción. Te agradezco, obviamente, los análisis siempre tan fuertes, y te pido, por favor, que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Nada que agradecer, mi querido Toño, estamos al pie del cañón, faltaba más, faltaba menos, diría el clásico. Síganme, por favor, en mis redes sociales para que sigamos hundiendo a esa víbora neoliberal. En Twitter, a X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. En los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y, por supuesto, aquí en la familia Sincensura, donde somos orgullosamente miembros. Aquí estamos, mi querido Toño, y pendientes a la información y a la cobertura especial. Claro que sí, ahí está nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor. Usted lo conoce de una muy, muy larga trayectoria, los verdaderos periodistas independientes y los verdaderos periodistas en lo general. Nosotros que hemos estado en los medios de comunicación, corporativos durante tanto tiempo y que hoy estamos haciendo este esfuerzo por usted, un esfuerzo de periodismo libre e independiente. Aquí estamos, en la esquina entre Howard y la tercera para esta la cumbre de líderes de la FEC y estamos allá en México y estamos en todas partes para llevarle a usted esta verdad con justicia. Muchas gracias, querido Ricardo. Gracias, aquí estamos. Y bueno, miren, le pido... Ahí estaba, me quedo, Ricardo Sevilla. Antes de que vayamos con el doctor Isaac de...